Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. En este vídeo les voy a enseñar a hacer fresas cubiertas con chocolate decoradas para navidad. Espero y les gusten. Y estas son las cosas que vamos a necesitar. Aquí ya tengo mis fresas lavadas y secas. Y mis fresas siempre las compro en Walmart o Sprouts ya que muchas personas me preguntan en dónde encuentro mis fresas tan grandes. Y aquí tengo un poco de glitter en color rojo. Este lo encargué por Amazon. También tengo un poco de azúcar en colores y confeti comestible. También tengo estas bolsitas donde coloco mi chocolate y la verdad que sí me han gustado mucho. Se las recomiendo. Y este es el chocolate que voy a utilizar. El chocolate blanco de la bolsa grande lo encuentran en Sam's Club ya que algunas personas me han preguntado. También tengo estas cajitas que encontré en Hobby Lobby y me encantaron para las fresas. Están pequeñitas pero sí le caben cuatro o cinco fresas. Y miren, el precio creo que está bien. Están 12 cajitas por $9.99. También compré estas calcomanías en Walmart y este listoncito para poder decorar las cajitas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es derretir el chocolate y pues con este chocolate no van a tener problemas ya que este chocolate se derrite muy fácil y casi nunca se le tiene que agregar aceite o nada. Este solamente derrítanlo de 20 a 30 segundos cada vez y les queda su chocolate muy bonito. También voy a derretir un poco de chocolate en color verde y en color rojo. Miren, mi chocolate me quedó muy suavecito y listo para cubrir mis fresas. Lo primero que voy a hacer es ponerle un palito a las fresas en la parte más dura de la fresa. Le retiramos las hojitas hacia arriba así para que no, para que se puedan sostener con las hojitas y aparte para que no se les vayan a manchar de chocolate. Y para cubrirlas de chocolate es muy fácil. Solamente pasen su fresa por el chocolate. Dejen que caiga todo el exceso de chocolate. Tengan mucha paciencia así para que su fresa se les seque mucho más rápido y que no les quede muy pesada de chocolate. Y yo tengo este foam para poner mis fresas paraditas y que se me vayan secando aquí. Pero si no tienen un foam también las pueden poner en un papel encerado y pues ahí se les van a secar igual. Voy a hacer cuatro diseños diferentes y algunas de las fresas les voy a poner este confeti comestible. Enseguida voy a pasar un poco de mi chocolate a una bolsita y pues miren si utilizan un vaso es mucho más fácil. Le hacemos un corte, nos aseguramos de que sea la medida que ustedes quieren sus líneas y pues así vamos a ir haciendo las líneas. Yo le voy a agregar un poquito de este glitter en color rojo para que le dé mucho más vista a las fresas de navidad y no se preocupen si se mira mucho glitter. Ya que se seque el chocolate se lo vamos a retirar con una brochita. A esta fresa le voy a hacer algunas líneas como en círculo y también se ven muy bonitas y pues es un diseño muy fácil. También le voy a agregar el glitter y pues vean qué bonitas se ven. A esta otra fresa le voy a agregar un poco de este azúcar en color verde así para que vaya agarrando los colores de navidad. Enseguida voy a cubrir algunas de mis fresas con el chocolate blanco y también le voy a hacer algunos diseños con el chocolate. Y miren en caso de que su chocolate tenga burbujas de aire no se preocupen las pueden reventar con otro palito. Solamente revientenlas y le dan unos golpecitos a su fresa así para que el chocolate se acomode. Enseguida le voy a agregar un poquito de colorante para caramelo a mi chocolate. Este verde no me gusta, lo quiero un color más verde navideño. Así que le agregué unas gotitas en color azul y pues este me va a dar el color que estoy buscando. En caso de que ustedes tengan problemas de hacer los colores de su chocolate solamente vayan a google y busquen la tabla de colores y ahí les da qué colores ir agregando. Pues miren ya tengo aquí mi chocolate en color verde y color rojo para poderle hacer el diseño a mis fresas. Solamente le voy a hacer unas líneas de lado a lado. Voy a utilizar los dos colores y pues vean qué bonitas se miran. Se ven muy navideñas. Enseguida voy a hacer este diseño que son unas líneas de arriba hacia abajo y le voy a poner los dos colores. El verde y el rojo y pues miren también se ve muy bonita. Enseguida con una brochita le voy a retirar el glitter que no se pegó en la fresa así para que se puedan distinguir las líneas. Y pues ahora sí ya tenemos todas las fresas listas. Enseguida las voy a poner en estos capacillos. Estos son los capacillos pequeñitos pero creo que se ven bien así para que pueda lucir toda la fresa. Miren mis fresas se secaron aquí solitas. No las tuve que meter al refrigerador. Pero sí les aconsejo que ya que terminen de preparar sus fresas les metan al refrigerador ya que saben más ricas y las hojitas no se les secan. No sé si ustedes puedan apreciar las hojitas pero mis hojitas sí se me secaron. Las dejé afuera por mucho tiempo. Las saqué del refrigerador, las lavé y las dejé afuera por más o menos dos horas. Y sí se me estaban marchitando. Así que traten de no dejarlas afuera mucho tiempo. Enseguida voy a colocar todas mis fresas en las cajitas y pues vean estas cajitas están muy fácil de armar. No van a tener problemas ya que yo he comprado algunas cajas que sí tengo que batallar mucho. En esta cajita voy a colocar de tres a cuatro fresas pero como mis fresas están un poco grandes solamente me caben de tres o cuatro. Pero creo que si sus fresas están más pequeñas hasta cinco o seis fresas les pueden caber en estas cajitas. Y pues ya solamente le voy a agregar, le voy a poner una calcomanía y un listoncito y pues vean qué bonito se ven estos regalitos. Están perfectos para que los den alguna amiga o algún convivio que vayan a tener. A mí se me ocurrió que para regalárselo a mis vecinos estaría perfecto. Tengo algunas vecinas que siempre me regalan alguna cosita que ellas preparan. Me traen alguna comida, algún postre y me siento mal que nunca les doy nada. Así que este año me voy a preparar con estas cajitas y esto es lo que ellos van a recibir. Espero que les haya gustado este video, que les sirva para alguna idea de que ustedes hagan sus fresas. Y pues si les gustó mi video no olviden de compartirlo, de suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y pues gracias a todas las que siempre ven mis videos. Y les deseo una muy feliz navidad. Yo sé que es un poco temprano pero les deseo lo mejor a ustedes y su familia. Adiós. Adiós.